Desde hace tres meses se viene presentando la contaminación de la quebrada la arenosa con agua residual. Este cauce cruza por la parte trasera del barrio Arcalá. La tubería fue hurtada luego de que un árbol cayera sobre la estructura. El árbol se cayó y se viene un tubo grueso más o menos como unas ocho pulgadas en PVC. Ese tubo se lo llevaron los habitantes de la calle, que es agua negra, se está contaminando nuestra quebrada. Durante el torrencial aguacero en el mes de junio, este enorme árbol cayó sobre esta estructura metálica. Desde entonces, las entidades competentes no han venido a cortar el árbol. Entonces, informamos a la GEPAD, informamos también a Infibagué y hasta el momento no han venido a cortar el palo. Esta situación que está afectando el medio ambiente fue reportada en ese mismo momento, pero a la fecha no han tenido solución. Los trabajadores del IVAR buscando un templete para arreglar la estructura, pero no es posible porque no han venido a cortarnos el palo que cayó sobre la estructura que la dobló totalmente. Funcionarios del IVAR el pasado viernes realizaron la visita para lograr solucionar, pero manifestaron que sin levantar el árbol no pueden continuar con el trabajo para evitar que la quebrada siga contaminando. ¡Gracias!